¡Hola a todos! ¡Yo soy Kion! ¡Yo soy Kiara! ¡Y bienvenidos a mi demás! En este vídeo os traemos más noticias sobre Kingdom Hearts 3. Hemos querido completar el análisis antes de subir más noticias, pero como nos está llevando más tiempo, pensamos en hacer algunos vídeos más antes y luego ya acabar el análisis, y dar los resultados del sorteo que hicimos con lo de la comunidad de Amino de Kingdom Hearts. El sorteo lo sortearemos en directo jugando a Crash o a Kingdom Hearts, pero será una vez que terminemos con el análisis, así que el análisis esté subido en Youtube. Y ahora en este vídeo os traemos una noticia muy importante sobre Kingdom Hearts 3. Tras la salida del último tráiler de Kingdom Hearts 3 de la D23, Nomura y fuentes como Famitsu o IGN han revelado mucha información acerca de este título, y es una información bastante importante, como que han revelado detalles sobre los mundos de Disney en Kingdom Hearts 3. Como bien ha dicho Kiara, la noticia más importante es que habrá menos mundos de Disney en Kingdom Hearts 3 que en Kingdom Hearts 2, pero eso sí, tendrá más contenido. Vamos a concretar más esta información. Y es que los mundos de Kingdom Hearts 2 de Disney, creo que era un total de 12. No estoy muy segura, lo que sí es que son muchos mundos de Disney y en Kingdom Hearts 3 se supone que serán menos, pero eso sí, mucho más grandes y posiblemente con mejor desarrollo en el juego. No sé si esta noticia me asusta un poquito porque que haya menos mundos no es ni malo ni bueno, sobre todo si Nomura ha dicho que van a ser poquitos mundos porque van a ser mucho más grandes. Pero lo que no me gusta es que en un principio, si recordáis, dijo Nomura o yo tenía entendido que los mundos en Kingdom Hearts 3 iban a ser mucho más que en Kingdom Hearts 2. Y ahora nos dice y nos saca esta noticia de que serán menos. No sé si es porque están recortando de que, como quieren sacar Kingdom Hearts 3 en 2018, puede ser que hayan descartado muchos mundos. El título que ha tenido más mundos ha sido Kingdom Hearts 2. Por ejemplo, en otros títulos como en Birth by Sleep o Kingdom Hearts 1 ha habido también muchos mundos, pero no tantos como en Kingdom Hearts 2. Sin embargo, en Dream Drop Distance fueron mundos más amplios, pero fueron pocos mundos, al menos para mí yo lo vi demasiado poco. Esperemos que con esto no sea Kingdom Hearts 3 como un Dream Drop Distance y más bien que contenga el mismo número que en Kingdom Hearts 1 o un poco más, pero vale que no llegue a Kingdom Hearts 2, pero a ver que tenga unos 10 mundos más o menos, al menos eso es lo que yo veo bien. En cuanto a los mapas, como habíamos mencionado antes, por ejemplo en el mundo de Toy Story hemos visto el cuarto de Andy, en el exterior de la casa cuando se cae Bus al jardín, la tienda de juguetes que según humor a este área es bastante importante. Esta tienda de juguetes creo que aparece en la película 2 de Toy Story y según se ha revelado tiene varios pisos y según los pisos se puede montar en diferentes juguetes. Por ejemplo, en el piso que hemos visto Sora puede montarse en esos robots llamados Gigas que sirve para disparar a los enemigos en primera persona. ¿Te imaginas a Sora montada en un coche junto a la muñeca de Barbie en el piso 2? Sí, como pasó en la película que los muñecos héroes se montaron en el coche junto con Barbie, sería flipante. Me vas a contar que no quedaría todo vos Sora montándose en el coche con la Barbie. Si puede ser que en uno de esos pisos esté esa escena o ese momento, no quedaría mal, no quedaría mal. Y sería bastante fiel a la película. El hecho de que Sora montara un robot para luchar era una idea temprana desde el principio del desarrollo del equipo de Kingdom Hearts 3. Y con relación a la trama de Toy Story, se ha dicho que la historia que se presentará en Kingdom Hearts 3 será canon mundialmente a la historia de las películas de Toy Story. Es decir, lo que va a pasar en Kingdom Hearts 3 conectará con los títulos de Toy Story 3 y posiblemente el 4. ¿Podría ser esto que veamos a Sora, Donald y a Goofy en Toy Story 4? Hablando sobre otro mundo que también va a tener una historia nueva en Kingdom Hearts, es Big Hero 6. Desde 2015 solo se ha mostrado una imagen y no hemos visto nada de este mundo ya tanto como gameplay o escenas o personajes ni Sora en ese mundo, nada. Simplemente un artwork o una ilustración que hizo Nomura para la D23 de 2015. Para anunciarlo, básicamente. Según el director, el desarrollo de este mundo va bien y dice que esperemos información sobre este mundo muy pronto. Y otro detalle muy importante en cuanto al mundo de Big Hero 6 en Kingdom Hearts 3, que según algunas fuentes, Big Hero 6 es el último mundo de las películas más recientes de Disney, refiriéndose que la película de Baymax y sus amigos es la última de las películas más recientes que Nomura va a incluir en Kingdom Hearts 3. Por lo que películas como Zotrópolis o Bayana o mismamente esta Inside Out o del revés o intensamente en Latinoamérica, puede ser que no parezca pero ojo, esto no está confirmado. Puede ser que aunque no veamos el mundo, si veamos a Bayana como invocación o un attraction flow sobre su mundo, no lo sabemos. Eso sí. O que haya un DLC con un mundo de estos, recientes ya a lo largo de cuando salga Kingdom Hearts 3, que eso sí que lo veo bastante posible. Lo que no va a ser es un mundo completo en el juego. Ojalá que no sea un DLC porque aunque apoyemos los DLCs en los videojuegos para rellenar más el juego y hacer la experiencia más duradera, yo creo que incluir mundos o parte de la historia no va a ser muy acertado. Y además como si estuviera recortado y como le ha dado tiempo después de desarrollarlo, luego lo meten como DLC. No me gustaría ver esa idea ni que hicieran eso con Kingdom Hearts 3. También otro dato curioso sobre las escenas o cultscenes de Kingdom Hearts 3 es que dice que son menos o menor número que Final Fantasy 7 Remake. Hombre, el juego original de Final Fantasy 7 es un juego que tiene mucha historia, entonces puede ser que se refiera a eso. Es un juego que lo más importante que tiene y atrae a los fans es su historia, como está contada, con mucha delicadeza y tiene, como he dicho, mucha historia ese juego. Y también aclara que por eso Final Fantasy 7 Remake está tomando más tiempo para desarrollarse que Kingdom Hearts 3. Y por aquí acabamos este video de noticias sobre los mundos Disney en Kingdom Hearts. Si os ha gustado este video y si queréis, dale like, comentad, suscribíos, hasta el próximo video. ¡Hasta luego!